A pesar de su salida del país para realizarse una revisión médica, el gobernador de Michoacán es y seguirá siendo Fausto Vallejo Figueroa, afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, quien descartó que el gabinete está entrando en una etapa de incertidumbre por dicha ausencia. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, negó a Stanislav Beltrán estén mordiendo la mano de las autoridades al señalar en fechas próximas se dará a conocer un video de un hijo del gobernador del estado con un líder criminal, pues señaló cada quien es libre de hacer en sus cuentas sociales lo que quiera. Solamente el 60% de los trabajadores en Michoacán están registrados ante el Seguro Social, el 40% restante se mantiene en la informalidad sin prestaciones sociales. Reconoció al jefe de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Carlos Alberto Ramírez. El legislador periodista Marco Trejo Pureco aseguró que la intención de renovar al coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Salvador Galván Infante, no ha generado división al interior de la fracción tricolor, pues esta acción es solo un relevo generacional. El senador periodista Ascensión Orihuela Bárcenas invitó a los legisladores y dirigentes del PAN y PRD a que dejen de lado su posición que calificó de interesada y mezquina en cuestión de sus posicionamientos ante la próxima ausencia del cargo de Fausto Vallejo Figueroa. El joven patscuarense, estudiante del cuarto semestre de la carrera de informática Juan Marcos Rodríguez Ortiz, obtuvo medalla de plata a nivel nacional en boxeo de la Olimpiada Nacional 2014 en el mes de mayo con subsede en Puebla, donde compitió contra 26 participantes para poder obtener un lugar en el podio.